hola y bienvenidos fans de leviyagames soy leviyator y estamos aquí en estamos aquí en scarlet nexus continuando donde lo modo foto que dices no no quiero no puedo abrir el mapa ahora como hacía pero modo foto le ve más arriba mapa local tan vale bueno estamos en scarlet nexus continuando lo dejamos episodio 4 estamos dándole a tope a este a este jueguito como se corría no me acuerdo vale me acuerdo de poco ah vale ah vale espera el poder esto era el poder de esta vale 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 con darle una hostia en el modo hiper velocidad porque ya con eso lo rompes pues tío a uno de esos me había esquivado mal logro porque ay no me he quedado de esto cago en la leche le he dado no pero me está dando por culo el otro nada eso te iba a decir esta ataca se podía cargar ah bueno me fallo un poco a ver vamos a buscar vamos a buscar al otro no me queda joder no me queda joder ahí está vale a este me lo quito ay medio en medio como se usaban las jaleas vale si ahhh ah esa era fácil de esquivar Ah, acabó Madre mía, qué bicho No veo otro ítem por aquí Ahí atrás, no vale Ya lo veo No lo vi Dejadela ligera Bueno, la que he usado Misión Cinemática, ¿está muy alto el audio? No, está perfecto Hostia, ah, este salía al principio Del juego Ambiente del juego salía este que decía algo triste sobre morir y yo que sé qué ¿Será el otro, pero del futuro? Un poquito, ¿eh? Parece Bueno, no, 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 en realidad no parece Pero yo que sé Hostia, 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 hostia Unespective ¡Ah! 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 Madre de amor hermoso ¿Por qué viene Sole a por mí? Déjame en paz Eso te iba a decir Que se me acordaba Eso podía devolver O sea, es que Aunque le haga un Ah, me he tirado directamente Es que Aunque le haga una Una esta perfecta del combo Como el tío sigue pegando Me como el resto ¿Sabes? O sea, me como pega cuatro o cinco golpes del combo ¡Hostia! ¿Pero qué dices? Animal Me ha dado con Me ha dado con la traída y con la vuelta ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad, tú! No le he quitado nada A ver, un momento ¿De aquí cómo voy? PC5 Ah, pues Yo qué sé Es que esto no lo he usado nunca Venga, va Ah, esto está guay Bueno, pues no tengo tantos complementos Entonces, puff Vale Pero me tendría que volver a poner, ¿no? Cuando este tonto me mate O sea, el combo no es muy difícil de ver Pero, joder Esto lo hace siempre ¿Dónde va usted? Joder Que a mí me va a acercarme ¡Ah! Me he tirado directamente ¡No me! ¡Déjame en paz! ¡No! ¡Pero por favor! ¡Ay, no me lo creo! ¡Déjame en paz! ¡No me lo creo! ¡Ah! ¡Ay, es que! Tiene un peluchito ¡Ah, Yuhito! ¡Ah, es que es el del futuro! ¡He acertado! Solo puedes tener un personaje de un katana en todo el juego ¡Yuhito y Sumeragi! ¿¿A este padre?! ¡Me lo creo! ¡Muy bien! ¡Señiga! ¡Es un Wiki! ¡En la riqueza! ¿Es de acuerdo! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! Yo... ...Alasi Spring, ¿no? ¿Me entiendes? Bien, ¿puedo entrar en el grupo? No... Como si ves, me entiendes. Me voy a ir a la compañía. Nadie va a... Nadie va a decir nada al respecto de que es... Entonces, te cuento. Te cuento. Nosotros... Están en el año 2020, pero... No, 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 no. Se murió. ¿Cómo? ¡Cincuenta años! ¡Cincuenta años! ¡Cincuenta años! ¿Y este señor está así? ¡Míralo! ¡Cincuenta años! ¡Feliz! 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 ¡Yuito! ¿Qué es eso? ¿Por qué, Suho, hace 50 años? Si juegas con él, estás de Serakasane, ¿no? Casane, del 2070... No hay tiempo. Este bosque se destruye. Me... Este Yui Smeragi... ...seguro a la tierra. ¿¡Ah! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Caren y el ejército también dijo lo mismo! Pero... ¿Había a ese hombre? Bueno... No hay nada. Todas las consecuencias de mi. Pero... Todas las consecuencias de mi. Te descarga... Te descarga... ...Yuido, De las décadas... ...Opera de la tierra... ...X-, ...Yuido, ¡Tiene la tierra de la tierra que hiciste! Eso fue. ¿En serio? ¿Apolio? Es verdad, Kasane. Tu habilidad no tiene un nivel de practicación. Esa es una voz de магia. Más verdadero, el poder de aprendizaje es que las habilidades son solo edad. Kasane lleva un nivel de practicación. Eso es lo que tú ves. El Red Strings. ¿Un Red Strings? Entonces... Está pesado en el modo foto, eh Lo ha dicho en la actualización de hoy Y es como joder, tío No quiero Entonces, ¿para qué le intentas matar? Tonto las tres Y tú sabías quién era Bueno, no sabía quién era Pero yo qué sé ¿Dónde han ido los demás? De verdad que no Momento, momento, momento Con las patas floridas ¿No tenía que hacer algo? En el aire Me sonaba un montón Ya decía yo Hay mis jaleas, tú Qué gran mapa Yuito-san Cuéntame Hostia, ¿hay igual a serfas de gato todavía? ¿No? Yui y Sumeragi, y la que se desplazó a las personas con una gran alegría de los hermanos. Me he dejado de golpear. Lo que me ha olvidado de que el kaito era la verdad y que no me daba nada. Me ha olvidado de que la madre se ha convertido en el enemigo. Y me ha olvidado de que el padre se ha convertido en su enemigo y me ha perdido. ¿Qué se ha conocido que no me ha entendido? ¿Como? Si, eso tiene sentido Si, eso tiene que ser ... ... ... ... No, 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 no. ¿Qué tendrá que ver? Bueno, vale Es decir, que tendrá que ver los agujeros negros con viajar en el tiempo Pero tiene cierto sentido O sea, son dos conceptos que pudo Eden estar relacionados Pero al final es inventarse lo que te quede la gana He dormido nueve horas por primera vez en mucho tiempo Nueve horas y veinte Pues te mato ahora mismo Pero, ¿entonces? ¿Cuál es el problema? A ver A ver Ya, bueno, pero yo tengo unos cuchillos Ah, serás puto Pero yo no sé Pero yo no sé ¿Por qué me han matado? Porque yo me he perdido Porque yo no quiero Y yo no puedo Así... Se disculpan El mundo se despega 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 Dios, no es un juego de viajes en el tiempo Los hilos rojos Le va a decir algo súper triste No es que esto Lo que he hecho, ha hecho un trabajo para que yo Le echara Por lo que ahora le echara polvo en ajo en los ojos Y empieza a llorar Y ahí está Y lo rojo Para atrás ¿Qué es eso? Hacía de la investigación de Kai Hace que Kai Kai La que te gusta Hace que te guste Hace que te guste Y 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 te guste ¿Vas a traer al alter de...? ¿Vas a traer a la...? ¿Vas a traer a la...? ¿Solo alters genéricos? ¿No es verdad que tú? ¿Vas a traer a mi? No creo que sea suficiente. No creo que sea suficiente. No creo que sea suficiente, ¿eh? No, no, no creo que sea suficiente. ¡Vamos! 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 Ya sé cómo hacer que te impacte emocionalmente algo. Toma, monstruos genéricos. No... ¿Qué? En Uyuhimuka... ...de la investigación de la humanidad... ...de 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 la humanidad... ...claro, eso lo sabíamos. Que era el alter más raro que he visto en mi puta vida. Mira, eso sí que es algo así como para asustar. Pero no entiendo por qué has traído entonces los monstruos. Me dices esto y... ...y ahora sí que tengo ganas de ir al pasado... ...a romperte el culo. ¡Vamos! 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 Espera, voy a tener que luchar contra ti. ¿Pero qué haces? Entiendo que un impacto emocional la SIA debió ser suficiente como para que actives los hilos. Ah, vale. Se ha suicidado. ¿Ya estás impactada emocionalmente? Ya estás impactada. Me gusta mucho esta escena, está bien. ¡Impactada! ¿Tus amigos recuerdan esto? ¿Recuerdan que han estado en el futuro? ¿Este señor amarillo ha visto muchas SIA? ¿Este señor amarillo ha visto muchas SIA? ¿Está en el futuro? ¿Está en el futuro? ¿Estás ahí? ¿Aban? ¿Por qué están escuchando? No sé si no hay respuesta. ¿Estás de cuenta con la paz? ¿Estás de cuenta? ¿Estás de cuenta con los aceras? ¿Estás de cuenta? ¿Estás de cuenta que no lo ves? ¿Estás de cuenta con las SIA? Cielo. Rollo después de... O sea, habrá sido después de abrir el agujero, pero cuando no es pequeñito, ¿no? Ah, pues sí que se lo recuerdan. No sé, es que no sé ni por qué vosotros volvisteis. A Yuito le ganó, ¿eh? Le ganó tremendo. ¿Qué es eso? A Yuito le ganó, ¿no? A Yuito le ganó. A Yuito le ganó, ¿no? A Yuito le ganó, ¿no? ¿Qué? A Yuito le ganó, ¿no? A Yuito le ganó, ¿no? O sea, ¿no? Nunca has matado a un humano. Has matado a los Alter. A Yuito le ganó, ¿no? 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 Yuito le ganó, ¿no? A Yuito le ganó, ¿no? ¿A qué se refiere el yuito del futuro con el incidente de Suho? Yo pienso que con los sucesos relacionados con la revuelta que insteó Karen, aunque de momento no ocurrió nada en Suho. Supongo que se incluye el parecido portátil en Kuna, pero tampoco sé nada más. Sí, eso significa que existe la posibilidad de Karen con el Suho está en el futuro. Es que lo de la gente hablando, tío. Si tú me sale tan arrepentido, porque creo que la de Naomi está en el musubi, ven si quieres. De Naomi, vale, si es por eso que haré contigo hoy para el musubi. Lo de los textos, tío, que todo el mundo escribe igual. Igual de genérico y de plano. Me saca tanto, tío. No me preocupes, tío. Primero, le doy a ti. A mí se convirtió en un alter porque había uno que era un cabrón. Hace una foto, el alter de Naomi. Luego, cuando vuelve a ser un man y dices tú, pero ¿tú has visto lo que eras? ¿Me puedes explicar cómo era sentirte dentro de esta cosa y moverla? Porque no... ... Gracias por ver el video. Eso es lo que pasa, comete un pollo, ¿verdad? Pásate esa... ¡Eh! Kasane, pásate esa hoja, ¿eh? Pásate esa hojita por aquí, ¿eh? La pones aquí delante de la pantallita, que tome yo una captura, porque es vaca la madre que me parió Kasane, pásate esa hojita No vais a dar ninguna puta pista, ¿eh? Una de las recetas, jaja Y bueno, si buscas en Google, recetas sencillas, rápidas y nutritivas, salen doscientas Cuando me vaya a independizar, voy a tener que buscar muchas veces, voy a apuntarlas En un Excel, porque todo lo hago yo en Excel Para que te prepares unos noodles Eso es verdad Llamé a ser de tu memoria En vez de decirla, se ha apuntado en un terminal En un PNG, en un JPEG, en un Word Entendido Entonces, le voy a dar la lista Ahora, ¿eh? Lo que me da a ti Y me parece que me da un poco de pie ¿Qué es lo que? ¿Es verdad que... Tengo que pude hacer un placer para dar las buenas mansiones Pero... Cuid Canadian ¿Qué es lo que me da a ti Que me da a ti No creo que lo que éste Soumider partner Quiero las acert стан no telefón Es que piensas Sí, mira mi cara Sí, 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 sí Sí, 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 sí a ver esos noodles que sueles hacer tu tiempo libre mi tiempo libre, entrenar supongo pero también no creo que puedas ayudarme, mis colegas me han dicho que también buscaría una afición pero es que no me gusta emplear el tiempo en cosas innecesarias en fin, no he dicho nada, joder soy una desgracia, tío ¿en quién hablas? es que hay hambre, quiero comprar cosas objetos de colaboración de anime de una especie de copa de la promoción de anime Scarlet Nexus ¿hay un anime de Scarlet Nexus? ¿es que tienes complementos? recomendados para aquellos que se encuentran en el fracaso constantemente y tienen problemas para derrotar al enemigo ¿what? no apoya la experiencia, no apoya la salud es decir, un conjunto de reglas especiales que incluye los objetos necesarios para obtener el traje de intercambio es decir, un objeto que tiene forma de visión entre la gente especial, limpieza, oye, que alhaja, enseña de visiones diseño de atuendo, traje de especial simulador WTF a ver ojo, eh ojalá intermedia tremenda hay persona mejorada esta es mejor ah, si sube el daño ole onda ah, vale me falta mariposa mejorada de la cual tengo cero ni puto sentido tengo esto necesito una hoja estrecha raíz o sea, necesito madre mía en fin que aumentó mejora la defensa común aumenta aproximadamente la defensa zona de poder aumenta la zona de poder el poder para mi esto, sobre todo, subirlo que me haga poder llevar más complementos tío ¿cómo? ¿no? personaliza para el chiste de decir misiones están en todas partes en una torna de batalla sobre todo el mundo archivista amanecer es un traje esto si no opa horrible tío feísimo tío es amarillo no me jodas amarillo es la puta mierda a este a este a este le pega fíjate ah, para ti ahora vas de amarillo ¿qué te parece? no, los demás no vais a ir a amarillo no me jodería archivista mis cojones no ves de inari es que la estimada no puedo saber cómo se ve esto antes de hostia 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 que feas son de verdad no me lo puedo quitar nada quitar no me lo puedo quitar vale, sí es que nada nada tío es que todo es absolutamente asqueroso visera de Baki ¿qué mierda era esto? madre de dios porque todo tiene que ser tan asquerosamente horrible me niego me niego me niego pues es el cardíaco resguardo de corazón ah todo guapo fíjate algo decente lazo corporal chulo cola de animal bueno esta mierda no era para para reforzar lazos y dar regalitos chulo con la separatización segmentos que se bloquean los valores con ventaja y conservar tus aliados voten y te comienes fotos en tiendas ah vale vale yo lo que tengo que hacer es comprar una mariposa ¿no? esto que va a poner intercambio falta resistor de combate vale para llegar a la a la mariposa hay no hay una mariposa mejorada bueno a ver ¿por qué me estás hablando por el neuro mierda esto toma un juego de herramientas ¿qué te parece? ¿qué significa eso? ah ya está somos súper amigas ¿cómo va esto? toma un compendio del septentrion no sé lo que es para ti no sé lo que es no sé lo que es estos datos ahora mismo has visto mi corazón ahora brilla madre mía, que zundere eres ole, vínculo con el ser activo puse a ir desde el suelo para que una onda de electroquinesis sus ideas enemigos me fingirán daño entregar un poder que siguiente proteja ole la movida esta de paralelización es de una vela dramática para ti el portavilla esta vez es bonita voy a poder dejarme una buena fragancia ella también tiene un episodio de vínculos no me había dado cuenta tiene una agüita aquí es eso, un pan parecen bocaditos bocadillos o los dulces venga, Arashi cuéntame de que vas le voy a dar ya los aperitivos porque a la otra ya se los he dado no se los puedo devolver ya veo, supongo que pueden comprar un refresco de cola vamos ahora que me cuentas te recomiendo estas recetas sencillas y nutritivas porque tú sabes la de qué tiempo o sea, no solo no os ducháis sino que no os quitáis ese traje ni en 50 años el episodio de estos esto es una ducha se estáis enjabonando va a haber un anime de esta mierda en serio lo dije en su momento lo dije en su momento dije, me lo haría un anime pero luego lo miro no creo que salga dijeron el creador de este juego dijo que sacaría una secuela o algo así ¿cuál fue el premio de Scarlett eso es episodio 1? se cae en episodio 1 coño, hostia, puta pasé 17 ya subí al anime entero ahora lo miro están en youtube adelante su parte 2 o sea que ya está la parte 1 entera qué malo va a ser este anime no sé qué hablan estas dos cuánto pesa un jpeg un día tú también te bajas para youtube o te mando ir a la noche a la noche tú también te mando a la noche ¿qué tal? no hay que verlo ¿qué tal? no hay que irme"? ¿qué tal? ¿a qué? ¿a dormir? me he perdido No, hija, no. Eso no es así. Nunca. Y ya haré, ya haré. Ah, pensaba que íbamos a pegarnos contra alguien. Vale, voy un momento al servicio. Y vuelvo enseguida. ¡Pausa! ¡Volví! Aunque me queda poquito rato. Ya para tener que acabar. ¿Qué me queda? ¿El tuyo? Venga, va. ¿Te puedo dar algún regalo? No, es que el programa este... Se lo voy a... Fíjate que se lo voy a dar a Siden. Porque estoy bastante con él. Y así voy a tener otra mejora. Me lo quedo. Renuele complemento. Pero renuele complemento de ropa. O sea, esto es de ropa, ¿no? Ah, no, ves. Es para hacerle mejor, claro. Venga, dale. A ver, piso de vínculo. ¿Qué dices? ¿Cómo? Bueno, ¿no? ¿De acuerdo con Kyouka? Todos los jóvenes son muy sorprendidos, ¿no? ¡Pero que el Kyouka tiene un gran problema! Bueno, ¿no? No es tan peligroso, ¿no? No, ¿no? No era tan peligroso, pero... Me sorprendió. ¿Puedo decir algo divertido? ¡Suscríbete! 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 ¡ Lehrhard! ¡Suscríbete! ¡No! ¡No! ¡Señ shoes! ¡Suscríbete! ¡Resibilidad porada! No, por favor Te corto un dedo Si me llevas ahí Nada impide que Kasane Haga con un cuchillo Y le corto el dedo a alguien Nunca Hostia, las velitas aromáticas Las cosas que voy regalándoles Se quedan por aquí Me vale empezar a comprar Un mueble De verdad Olé, vínculo 3 Con el sac activo Varias copias que ayudan contigo Guapa Está tremendo eso A ver No te compararé como tu pasador Porque llevo mucho tiempo Mejorando estos cascos ¿Por qué te parecen bonitos? El motivo es algo pragmático Esos cascos no pesan nada Así aislan el ruido en maravilla Además tiene un equilibrio De alto rendimiento Con media tensión en el cuello Son obra maestra Con media tecnología más avanzada Para dejar mis oídos Del sonido Además me habrá parecido Que no hay nadie Algún día me compraré Unos cascos de estos Que oísla del sonido Decías que no te interesaba La evidencia Vengo de un sitio Donde tener el futuro Solo para poner tu nombre ¿Sabes lo que me ha dicho A poner tuyo? Kasane Que hoy vas a tener Una suerte media Vas a descubrir Un inesperado Del pasar un amigo Que este vínculo Se va a reforzar Pone algo De andar un mal vía Presidente Cuidado no te calles Eso dice Tiene parte de la zona Que se me tropezo Pero es el caso de la vida ¿No? Kyoka por favor Kyoka por favor De verdad Por favor Basta Basta con esto Mira los dulces Así que se van quedando Por aquí las cosas Mira las herramientas Hay dos dulces ahí Así que se va quedando Por aquí la mierda Kyoka por favor De verdad que De verdad que no Hostia Ahora si Tiene una puta motosierra Ahora si Bueno vámonos No hay que ir en la tele Ya habíamos mencionado El despliegue unilateral De las fuerzas de defensa Nacional Destinadas a Seirán Pero el asunto Podría no quedarse ahí En los últimos años Se han presenciado Actos de este tipo Por todos seirán Los ciudadanos Han expresado su preocupación Quizá el gobierno Debería asumir responsabilidades Investigar el ejército Mantiene Un sistema de control civil Vale Pues nos vamos Creo que no tengo Ninguna fase Ninguna más que hacer En esta fase Ahí debería haber guardado Pero bueno Comerte unos noodles Seguramente ¿Casasas? ¿Casane? ¿Va bien se va a llegar? Ah... Ah... ¡Ahí! ¿ maybe? Vamos a ir a ver si lo entiendes. Vamos a ir. ¿Siden? ¿Puedes estar bien? Bueno... ¿Puedes estar bien? Ah, sí. ¿Puedes estar en el lado de Karen? Pero... ¿Puedes estar en cuenta? ¿Puedes estar en cuenta? ¿Puedes estar en cuenta? Yo... ¿Puedes estar en cuenta? No me lo sé. Karen es el director. Pero no me lo esperas. ¡Puedes estar en cuenta! ¿Puedes estar en cuenta con nosotros? ¿Puedes estar en cuenta con nosotros? Puedes estar en cuenta con Karen. ¡Puedes estar en cuenta con su esposa! ¿Puedes estar en cuenta con su esposa? 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 Pero no es llegar tarde. No se puede llegar a su esposa. ¿Puedes estar en cuenta con su esposa? Mientras que me cuento algo, algo es de tiempo alegría. Está desapareciendo y confundiendo... ¿Qué pasa? Oh no No quiero vivir. ¡Ah! 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 ¡Hanamuk! ¡Felicidades! ¡Estoyos decidido! ¡Lo haces mejor! ¡Ah! ¡No se lo haces! ¡No se lo haces! ¡Miradure, despedida! ¡Muchas gracias! ¡Que se lo haces! Ah, ¿dócaso? No, 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 no... No se, pero si le cortamos el tobillo, seguro que podemos preguntarle, guay. El tobillo no, pero el tendón este que hay justo detrás del tobillo, que es el que te tira todo el tobillito. Este que da como mucho mal rollo tocarlo, cortas ahí, haces clic, ya no puedes mover el pie. Me ha dado pronto un mal rollo en el pie. Ha conseguido un buen estilo para este pavo. Ah, estos son, ah, vale, hostia, verdad, de los putos. Mira que soy dos ahora. Hostia, hay que usar esto mucho más, eh. A ver, hay algún punto de guardado por ahí. Algún ítem o algo. Hostia. Murió. Instantáneamente. Me jalea ligera, ya ves tú. No corres más haciendo eso. Semana. Ya ves. Tres, tiras. Tres, tiras. Te�itú. Tres, tiras. Tres, tiras... Tres, tiras. Si un baile se te salga con otros amigos, puede usar la visión combinada para prestar usabilidades. Pulsa LB para hacer aparecer una visión de actualidad y dejar un ataque especial con su poder. Ah, LB. Activa esta habilidad con sus manos se está apreciando la barra del Sash, así que ten cuidado de usarla. Esta habilidad tiene pelas para prestar a los enemigos, esto está especialmente picado, esto es contra rivales fuertes. Le da una barra de impulso cerebro y mete ese efecto. Vale, entonces como hacer así, ¿no? Por ejemplo. Ahora. Lo peor es que estar como... Vale, así. No me deja. Solo me ha dejado un Kyoka, a ver si se rellena. Ah, no es como ese disparo conjunto, ¿no? Bueno, está guay. Ah, no es como ese disparo. ¡No, no es como ese disparo! No es como ese disparo. ¡No! ¡No se relleno! ¡No, no es como ese disparo! ¡No! Daño oleoso, pues de aquí voy a pasar el salve, no vale. Toma Vale, esto es de cerca ese ataque No esperaba que me diera Está guapo eso, pero... Ah, claro, lo solo puedo hacer con ella porque solo tengo 3 con ella Pero los demás tengo 2 Vale, vale, vale ¿Algo por aquí? Ah, sí, siempre hay Ah, estamos en el modo impulso Bueno, pues se gastará No tengo nada que impulsar Cheto, a ver si puedo Guardar No, ¿qué es? Ah, no, yo no puedo Había que la visión de la ciudad ¿Pieman? 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 No hay poder, y no hay poder. El cuerpo es muy raro. No hay problema, no hay problema. No sé si, pero no. No es una palabra muy buena. El sistema de gestión es un tipo de personas. El tipo de gestión es un tipo de poder. No hay poder, pero no hay poder. Siempre me flipa, en estos universos donde tener poderes no es una cosa excepcional como Boku no Hiro. O sea, en Boku no Hiro el 80% de los humanos tienen poderes. Y aún así, academias de héroes, tío, es como, no, todo el mundo tiene poderes, todo el mundo puede defenderse. O sea, que los poderes de algunos es tener cara de insecto y te comes una mierda, ¿no? Si has nacido así, pero yo qué sé, tío. Todo el mundo tiene poderes, porque es excepcional tener poderes, porque los tíos son más fuertes que otros. No sé. No se podría mantener un control estricto en un mundo donde todo el mundo tiene poderes. Habría una, 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 un hiper, un hiper descontrol. A parte de la gracia de los poderes es que siempre es como algo único, algo normal, es como, bueno, pues vale. Por favor, quiero guardar. Me están llamando ya. Yo tengo que darme un dinero de los poderes. Como es que no te puse a los humanos, ¿verdad que los gobiernos de los humanos tienen que matar? No, 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 no. Espera, ¿verdad que los gobiernos ellos es solo? No, no. Los gobiernos también, los gobiernos de supranquich. Todos salieron en un efecto. Pero... Ahhhh. ¡No, no! Los he detalle y escondido por el caso de la caiga. ¡Kasane, espere! Si en el momento en que el psiquiatra de Sumeragi es que debería decir que la caiga de caiga va a estar aquí. Además, si el psiquiatra de la caiga no morirá, el futuro de la corrupción de la caiga se despliega. Hostia, a punto se ha convertido esto en un musou, tú A tu casa Si sois dos, me he intentado doce antes Déjame guardar Jaja, guardé Estoy a salvo Perfecto, volvemos a dejar aquí Ahora, próximamente más Un saludo y hasta la próxima Tengo ganas de jugar, pero me tengo que ir ¡Adiós!